Tenga cuidado, preste mucha atención a todo lo que le voy a explicar hasta el final de este video porque hay muchas personas aquí en internet tirando su dinero a la basura aquí cuando buscan comprar el Reflexoterapia Spert, la salud en tus manos, así que preste atención. Atención a todo lo que les voy a contar al final de este video, para que no pierdan su dinero al buscar comprar este producto aquí en internet mi nombre es Hernán Gómez, y después de ver que varias personas aquí en internet tenían problemas para investigar el Reflexoterapia Spert comprar, decidí venir aquí en internet para revelar toda la verdad sobre este producto, no quiero exponer mi imagen. O mi voz aquí en internet porque no quiero exponerme hablando de ningún producto, solo quiero alertar a todos y decir toda la verdad que aún no he visto a nadie hablar al vender este producto aquí en internet y por eso muchas personas terminan siendo perjudicadas con el Reflexoterapia Spert aprenderás sobre los canales de energía, cómo funcionan y qué puntos presionar para mejorar el funcionamiento de órganos, sistemas y emociones. Aprenderás nociones de medicina china, utilizarás tus dedos como herramienta fundamental para curar enfermedades físicas y emocionales, conocerás los canales que conectan tus pies y manos con el resto de tu cuerpo, conocerás de manera teórica y práctica manera los 59 puntos que al presionarlos sanarás órganos, sistemas y emociones. 3. Recibirás un tratamiento sencillo y antiguo de probada eficacia, aprenderás el método de trabajo paso a paso, activarás la curación natural del cuerpo sin medicamentos y tendrás acceso al certificado avalado por Odmart y Seminarios Online. Pero ahora, respondiendo a lo que todos quieren saber, si el Reflexoterapia Spert realmente funciona o no, voy a agregar que el producto realmente cumple con todo lo que promete y ya ha sido probado y aprobado por varios expertos en el área, Así como ya ayudo a varias personas y recordando que el equipo de Reflexoterapia Spert todavía te da 60 días de garantía para que pruebes el producto en tu casa y si no te gusta, Solo envía un correo electrónico al equipo de soporte de Reflexoterapia Spert y te devolverán todo tu dinero pero solo hay dos factores que hacen que las personas tiren su dinero a la basura cuando buscan comprar este producto aquí en internet Y fue por estas dos razones que di esa advertencia al comienzo del video, es solo porque de estos dos factores que te voy a contar aquí ahora que mucha gente acaba perdiendo su dinero, Y te voy a explicar ahora que errores son esos para que no los estés cometiendo tú también La primera razón por la que las personas tiran su dinero a la basura cuando buscan este producto para comprar es precisamente el hecho de que muchas personas terminan confundidas en la pestaña de resultados de búsqueda Cuando buscaban el nombre del Reflexoterapia Spert en el navegador y por eso terminan, hasta entrar en sitios equivocados y comprar otros productos con el nombre similar al nombre del Reflexoterapia Spert, Por lo que no tiene los resultados que promete el Reflexoterapia Spert, por eso dejaré aquí en la descripción y en los comentarios el enlace al sitio oficial del Reflexoterapia Spert, Que es el sitio web oficial del producto para que no corras el riesgo que te mencioné La segunda razón por la que las personas pierden dinero es que piensan que el producto hace milagros y que no necesitarán tener una disciplina para poner en práctica el método Si tienes esta mentalidad, ni siquiera pierdas tu tiempo y dinero comprando esto, porque probablemente no obtendrás resultados con él, pero si realmente estás dispuesto a cambiar tu vida y aplicar el método con enfoque, constancia y disciplina, Este método es para ti y te ayudará entonces amigos, estas fueron las razones que tenía que contarte para que no estés malgastando dinero al investigar este producto para comprar aquí en internet, Si aún tienes alguna duda puedes dejarla aquí en los comentarios y estaré respondiendo todos ellos lo mejor que puedo. Y si este video te ayudó, deja tu like para ayudar a que este video sea recomendado y ayude a la mayor cantidad de personas posible aquí en internet, Y si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí en los comentarios a continuación, y recuerda que yo lo dejaré aquí abajo, en la descripción y en los comentarios el link a la página oficial del Reflexoterapia Spert, eso es todo, adiós.